Ese es más allá Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hablar sobre Blue Lightning Blue Lightning es una técnica que se utiliza para descubrir nuevas aguas Así se llama Estados Unidos, le pueden poner el nombre que quieran en realidad Pero Blue Lightning viene de la palabra líneas azules, de la traducción en inglés Porque en los mapas, como ven en este sector, los ríos o cursos de agua siempre están en azul Y normalmente independiente del tamaño, casi siempre son del mismo grosor Como pueden ver incluso aquí hay muchos lugares que están marcados en riachuelos Que llegan al río Loa, pero en realidad no llegan Estos dos por ejemplo no llegan, en el caso del salado el principal es este Pero en realidad estos de acá no llegan salvo cuando hay invierno boliviano Bueno el tema está en que junto con un buen mapa, un GPS y Google Earth Pueden hacer búsqueda de lugares en donde no han estado pescando Simplemente visitando y explorando lugares que pueden pillar en un mapa No es necesario que tengan un GPS, basta que se llame en el Bagen Garmin Basecamp Y pueden ver los mapas o conseguirse un mapa local Lo bueno de la tecnología es que esto es más rápido Me permite ver los caminos y así llegar a lugares donde tengo caminos cerca Por ejemplo, la primera vez que intenté el tema de Blue Lightning Dije, ah ya, lo que voy a hacer, me voy a ir por aquí por la ruta 21 Yo vivo en Calama, así que tampoco son muchos kilómetros Y cuando me tope con este arroyo, me bajo, camino por el arroyo hacia abajo O hacia arriba pescando Y la ventaja es que puedo llegar acá al río Loa a pescar donde se quede pescado Porque como es exploración uno nunca sabe con lo que se va a encontrar Entonces, esta primera incursión o Blue Lightning que hice Me llevó hasta esta línea azul Que pensé que traía agua porque no conocía muy bien la zona La que ven acá, que seguramente con las lluvias dejó la escoba Y aquí yo me estacioné y caminé por el río Que cuando no llueve es seco Bueno, y caminé hasta llegar al Loa Sin embargo, se empieza a encajonar Y al llegar al Loa no llega a nivel de piso Sino que llega como a 150 metros sobre, o tal vez 100 metros Sobre la cuenca del Loa Porque seguramente el agua se topó con roca más dura Y por lo tanto, la única manera de bajar era con cuerda y hacer escalada Sin embargo, no cuento ni con el equipamiento Ni el conocimiento necesario para hacerlo Por lo tanto, me devolví La caminata fue más o menos larga Obviamente me volví decepcionado Pero volví a investigar adecuadamente A mirar la zona satelitalmente Y vi con esta huella Y dije, ¿hasta dónde me llega la huella? Bueno, resulta que la huella llega hasta el Loa Y dije, chuta ¿Y qué pasa si llego por la huella hasta el Loa? Pero no encuentro O me, perdón Me encuentro de nuevo Con que tengo que escalar para poder acceder al río Y es aquí en donde viene la parte simpática Porque en Google Earth Está la posibilidad de ver en 3D Y al revisar en 3D Se empiezan a ver algunas huellas Y yo dije, bueno, estas huellas deben ser Más de animales que de personas Pero si los animales son capaces de bajar Hasta el río ¿Por qué no voy a poder hacerlo yo? Entonces, como les venía diciendo Ahí en el video en terreno Volví al escritorio A revisar adecuadamente La locura que estaba haciendo Por lo tanto Revisé en el mapa Me fui a Google Earth Y dije Chuta ¿Cómo lo hago? Encontré El arroyo con que me topé Pero si se fijan acá Se ve como que llega al loa Pero finalmente En realidad No llega Entonces Dije Chuta ¿Qué voy a hacer? Y fue donde pillé Esta huella a través de Google Earth Que era un poco más allá De donde me había bajado Digamos como A esta altura Dije Mmm Esa huella se ve buena Entonces me empecé a acercar Y Uno llega a este sector Y en este sector Se ven Algunas huellas Hacia acá Hacia allá Entonces aquí fue donde Ocupé la parte 3D De Google Earth Lo voy a ampliar Y me di cuenta Que estas huellas Finalmente Terminan bajando Por aquí A pesar de que hay unas rocas Dije Mira Por último Si llego hasta esa roca No puedo bajar No bajo Pero también después Llegué por acá Dije Mira Por acá puedo bajar No se ve tan complicado Por lo que finalmente Con La Opción 3D Más El mapa Puedo ubicarme Adecuadamente Entonces Aquí Yo puedo Para saber donde Doblar a la izquierda O a la derecha Etcétera Si yo me paro aquí Aquí abajo En la sección De abajo Del Google Earth Aparecen las coordenadas Tanto Puntos cardinales Digamos Por decirlo de alguna manera Incluso si es que yo Arrojo un pin aquí Me aparecen La latitud y longitud Y aquí Yo puedo ir a buscar Por latitud y longitud En la sección Encontrar coordenadas Y si fijan Aquí Incluyen las dos Entonces La sur Que es la que parte con S Para mi es la Si lo ven acá a la izquierda 22 15 Y la otra 68 35 44 50 22 11 20 51 Y abajo 68 35 44 50 Entonces Ahí puedo crear un Waypoint Y sé que ahí Tengo que doblar Y que ahí Está el camino A la izquierda Que me permite llegar A ese camino Y finalmente Llegar al LOA Siguiendo esta huella Me di cuenta que está Aproximándome al LOA Como les comentaba Finalmente Es importante Un par de cosas Que tienen que tener En consideración No tienen que hacer Caso ciego A lo que vean En el GPS Tienen que usar criterios En lugares que no han manejado Antes Ir con precaución Y obviamente Tomar las precauciones Correspondientes Si andan solo A avisar Para donde van a ir Cuando piensan volver De manera tal Que si es que no vuelven Al horario indicado Alguien puede salir A buscarlo Y más o menos Sepa donde andan En este sector Como en la mayoría De los sectores En los que pesco Y les he mostrado Hay vestigios De civilizaciones Antiguas A ver si me acerco Lo suficiente Para que vean La quebrada Bueno Llegamos al destino Y es así Como he ido Descubriendo Distintos lugares De pesca A veces me da bien Como en la segunda oportunidad Y veces sucesivas O a veces no tan bien Como en la primera vez Que les mostré Que llegué A un lugar Sin salida Esto lo pueden repetir En sus lugares Puede que en algunos casos Sea más difícil Especialmente En zonas boscosas Porque en zonas boscosas Es más difícil Pillar huellas Es importante Que si no ven una huella Lleven el equipo De rescate necesario Para sacar su vehículo Cuenten con un winche Etcétera Bueno Con estas imágenes Me despido Espero que les haya sido Interesante Descubrir lugares De pesca Utilizando Google Earth Y un GPS Que les sea útil Para sus aventuras Y obviamente Si este video Les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!